La Jungla Radio Valencia. La Jungla Radio Valencia. Comienza Dos Horas y un Destino con Tony Hill. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Dos Horas y un Destino aquí en La Jungla Radio Valencia, la 103.9 de la frecuencia modulada, aunque también puedes escucharnos a través de la página web www.lajunglavalencia.com o lo puedes hacer también descargándote las aplicaciones para tu teléfono móvil La Jungla Radio Valencia. Comenzamos. Y continuamos con el programa y lo vamos a hacer con nuestro amigo Joaquín Gómez de Segura y Mayorga. También no quería faltarse el día de hoy y recordamos Joaquín Gómez de Segura y Mayorga que comenzó en Radio Madrid en el programa Cabalgata de fin de semana, que dirigía y presentaba Bobby de Glandet. Hay que decir que Joaquín tiene registradas en las Gae 1.123 obras, muchas de ellas estrenadas en teatros de todo el país. Ha sido productor, guionista, coordinador de distintos espacios de radio, televisión española. Ha escrito guiones para grandes artistas como Marisa Amperto, Nile Blanc, Ángel de Andrés Gracita Morales, Andrés Pajares, Quique Camoilas y un largo etcétera. Y también lo ha hecho para el género musical como para Juanito Valderrama, Dolores Abril, Manolo Escobar o Torrebruno, entre muchos otros. Y hoy no quería dejar de enviarnos esos versos que semana tras semana escribe y prepara para el programa Dos horas y un destino. Hoy lo quiere dedicar a Valencia y nos vamos a quedar con él. Valencia, tú eres la gloria de España. Valencia, tú eres la gloria de España. Queridas amigas, amigos y muy en particular radio oyentes de la emisora la jungla Radio Valencia que dirige y presenta mi gran amigo Tony Gil. Voy a dar lectura al poema que hoy he compuesto al cual le he dado por título Valencia, gloria de España. Y dice así, lo tienes de pura entraña, el arte por excelencia que te eleva y acompaña. Querida y bella Valencia, la gloria, tú eres de España. Si una mujer fuese es bella Valencia, serías del mundo entero la más guapa. Son tantos los encantos que atesoras y las artes magníficas que guardas. De música, grandes compositores, nacidos en tu tierra, al pentagrama, le han dado con su inspiración las obras de la más armoniosa relevancia. Citar a todos yo en este poema sería una labor intensa y ardua, porque la lista de ellos, bien seguro, resultaría ser extraordinaria. Tres nombres citaré de referencia por darle colorido a esta semblanza. A un mago de la pintura menciono, Joaquín Sorolla, que pintó sus playas. Del pueblo el melodista fue Serrano, que Zarzuelas compuso de gran fama. Y un director de cine, Valenciano, uno que se llamó García Berlanga. Artistas y falleros que construyen figuras relevantes en sus fallas. ¡Qué hermosas tus mujeres son, querida Valencia! Tú eres la gloria de España. ¡Qué hermosas tus mujeres son, querida Valenciano, uno que se llamó García Berlanga. ¡Qué hermosas tus mujeres son, querida Valenciano, uno que se llamó García Berlanga. ¡Qué hermosas tus mujeres son, querida Valenciano, uno que se llamó García Berlanga. Muchas gracias, Joaquín Gómez de Segura. Gracias por esos versos que nos prepara semana tras semana. Gracias por estar en Dos Horas y un Destino. Gracias por formar parte de este programa, formar parte de esta andadura. Gracias por estar en la radio de Valencia, en la jungla Radio Valencia, en Dos Horas y un Destino. Muchas gracias, Joaquín Gómez de Segura y Mayorga. Gracias por estar ahí. Un profesional como Joaquín Gómez de Segura, ayudando, colaborando en este modesto programa. Gracias. Y también gracias a Jesús Baquerizas que edita estos versos y nos los envía semana tras semana de la mano, de la voz, en este caso, de Joaquín Gómez de Segura. Y nos envía Jesús Baquerizas un mensaje que vamos a pasar a leer y nos dice Hola Tony, soy tu amigo Jesús Baquerizas. Quiero hacer la última dedicatoria musical de la temporada, exaltando a todos y cada uno de los seguidores y amigos del programa. Dos horas y un destino. Y una mención especial dedicada a todos los colaboradores del programa, anunciantes y personas entrevistadas en él. Quiero dedicar la canción, que me varías, con letra de Joaquín Gómez de Segura, con la voz de Juan Bautista González. Decir que fue la primera canción que compuso letra y música el maestro Joaquín Gómez de Segura y Mayorga, con tan solo 16 años de edad. De aquello hace ya más de 75 años. Gracias por la labor, y una vez más, y muchísimas gracias, gracias, feliz verano a todos. Bueno, bueno, nos vamos a quedar con esa canción que nos acaba de enviar, que es la canción que me darías en la voz de Joaquín, perdón, en la voz de Juan Bautista, pero escrita por Joaquín Gómez de Segura, una canción que tiene más de 75 años, pues entonces vamos a quedar con ella. Lleno de amor estoy, muerto. Lleno de padecer, triste porque no soy dueño de tu querer. Sueño lo que jamás, ya no podré vivir, y luego al despertar, yo me pregunto así, ¿Qué me darías para que yo pudiera quererte tanto? Fuiste la causa de mi gozo, mi risa, mi pena y llanto, ¿qué me darías? Si a tu lado la dicha me acompañaba, no me di cuenta lo que valías, hasta que te marchaste y triste dejaste el alma mía. Si te quiero y te adoro, por eso te añoro, ¿qué me darías? Qué mala estrella, mi suerte guía. Si te quiero y te adoro, por eso te añoro, ¿qué me darías? Bueno, pues esa era la petición de Jesús Baquerizas en la voz de Juan Bautista, nuestro querido amigo Juan Bautista González, que ha dejado un mensaje, Juan Bautista dice, muchas felicidades para Jesús Baquerizas en su aniversario que fue justo ayer, el día de San Fermín. Cierto, cierto, muchas felicidades para nuestro amigo Jesús Baquerizas. Muchas felicidades, muchas felicidades y bonito tema con el que nos ha deleitado en la voz de Juan Bautista y la letra de Jesús Joaquín Gómez de Segura. Y muchas felicidades Jesús, ayer fue tu cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno, ya queda poquito para terminar el programa, ya queda poquito, ya queda poquito para acabar el programa, dos horas y un destino. Nos envió un mensaje Paki Salvador que dice, preciosa canción de Juan Bautista. Es el mensaje que nos deja Paki Salvador de Chiribella. La luna vino a la fragua, con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna luna, huye luna luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna luna luna, huye luna luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancora en mi donado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. Las cabezas levantadas y los ojos, y los ojos entornados. Cómo canta la zumaya, ay cómo canta, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna, con un niño de la mano, dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire, el aire, la vela, vela, el aire, el aire, la está velando.